El presidente Petro y Laura Sarabia otra vez en líos por nuevo, escándalo ventilado por Armando Benedetti. El presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, mano derecha del cordobés, volvieron a quedar en el ojo del huracán después de que Semana revelara este fin de semana los odios de una fuerte conversación que tuvieron hace un tiempo Armando Benedetti y Aida Merlano Rebolledo, quien amenazó con destapar todo lo que sabe. Sin duda alguna, la charla muestra que la excongresista y el embajador ante la FAO tenían un estrecho contacto en Venezuela, puesto que hablaban de temas ocultos y que podrían poner en peligro al jefe de Estado. Asimismo, el barranquillero culpó a Sarabia de la deportación de Merlano. Estas revelaciones se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, sobre todo en X, Twitter, donde algunos líderes de la oposición cuestionaron fuertemente a Petro. Asimismo, puntualizaron que los odios son bastante graves. Estos son los odios revelados por Semana entre Armando Benedetti y la delincuente de Aida Merlano. Se repite la historia, el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia en medio de un escándalo ventilado por el embajador Benedetti. Realmente asqueroso, indicó Daniel Briseño, concejal de Bogotá. Entretanto, María Fernanda Cabal sentenció, mucho tiene para explicar Petro. Sabe tanto Benedetti que por eso lo mandó a una embajada ante la FAO. Es todo lo que tiene para contar Aida Merlano. Gran reporte de Revista Semana.